Señor Fernando Gago está con nosotros, ¿te gusta el medio? Yo iré a decir... Ah, vos sos su sinvergüenza, tenés a Gago y te querés parar el ciclo. Si él está jugando enganche ahora. ¿Está bien o no? Sí, tiradita a la izquierda. Por los pases de gol, por los menos, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por venir. No, por favor. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Ya estás descansado? ¿O todavía al día...? Hay algunos que dicen que no el día posterior, sino el otro es el que mayor cuesta recuperar. Sí, por ahí cuesta un poquito más, casi 48 horas, donde más cansado está, pero bueno. Ya ahora se adapta un poco más la recuperación, los profes lo manejan de distintas formas que por ahí hace 15 años atrás y se recupera bastante rápido. ¿El almuerzo en el club es ley? Sí, el desayuno también, las dos cosas. ¿Se llega y se desayuna? Sí, sí, está el desayuno obligatorio, entrenamiento y después el almuerzo todo junto. A medida que vamos terminando, cada uno en su horario va comiendo. ¿Y el desayuno es barrita de cereal, fruta o pinta una docena de media luna? No, media luna está prohibida, está prohibida. No, muy sana. A ver, creo que hoy en el fútbol no podés dar ventaja en nada. Y la nutrición creo que es una gran parte importante para recuperar, para llegar bien a los partidos muscularmente. Son todas cosas que hay que darle importancia, más como la exigencia que tiene el fútbol hoy. Yo, Fernando, bromeaba con lo del enganche, pero pasó durante varias imágenes del partido del otro día que aparecían como doble enganche Bosch y Cardona. Cardona cuando salía del medio. Es más, pasó, no sé si no fue contra el Villarreal. Contra el Villarreal. Barrios en el gol. Barrios plantado de 5, adelantado. Bostas como una especie de enganche un poquito más adelante y Cardona del otro lado. Y la jugada termina en pavón con tu pase. Es así, es como que por momentos tienen esa libertad y jugar tranquilo y ustedes ordenan el equipo. Sí, yo creo que también los mismos movimientos, las mismas posiciones de por ahí de arrastrar una marca para que la ocupe un compañero. Son todos los movimientos que te generan esos espacios para poder atacar. Y más sabiendo que hay jugadores como Cristian o Pavone o Darío o Benedetto que tienen una movilidad y una velocidad en 10 metros que te pueden terminar, quedar mano a mano con el partido. Pasó el otro día en el partido de Copa Argentina que hubo situaciones que terminamos mano a mano. Entonces son movimientos que hay que aprovecharlo y buscarlo y también entenderse adentro de la cancha con los compañeros. Y a vos por tu edad, calculo, vos me dirás, que te debe gustar esta historia de tener uno que se raspa atrás tuyo y vos jugás más tranquilo, esto de jugar con más tranquilidad, casi como si fuera un enganche del equipo. Sí, sí, por ahí te vas adaptando también. Siempre me tocó jugar de 5, después me tocó jugar un poquito más de volante por derecha, interno y son dos posiciones que me siento cómodo, la verdad, en las dos posiciones. Por ahí también lo que más me gusta es el momento del sistema de equipo, cómo estamos encontrándonos nosotros de no tener pérdida de pelota, de tener una presión buena, presión alta, y creo que eso también genera que el equipo corra menos riesgos, tengamos más la pelota, seamos más dominantes durante los 90 minutos y tengamos más situaciones de gol. ¿Vocas es el que mejor juega de todos en el fútbol argentino o no? El último campeonato sí, porque fuimos los campeones y eso creo que demuestra que fuimos los mejores. No es fácil salir campeón en el fútbol argentino, más dos fechas antes sin jugar la anteúltima. Creo que hicimos un buen año, dominamos el campeonato desde diciembre, entonces eso genera también, obviamente, que hay altibajos. Todos los equipos del mundo tienen tres o cuatro partidos que por ahí se baja el nivel por distintas circunstancias, lesiones, jugadores suspendidos, pero hicimos un año muy bueno. ¿Y por qué crees que no fue tan valorado, digamos? Porque fue como criticado en algún momento este Boca, más allá de que fue líder durante, no sé, 20 fechas, que le ganó a todos los grandes, más allá de que perdió con River en su casa, y eso, por supuesto, que fue una marca para el equipo. ¿Por qué crees que no fue en algún punto tan valorado? La verdad que no lo sé. ¿Pero sentís que fue así? Yo por eso te digo, muchas veces yo no me guío mucho por lo que se dice o por lo que puedan opinar. Sí, obviamente, que creo y creí siempre en este equipo. Desde por ahí el partido con River tuvimos momentos que parecía que se perdía todo, que no podíamos mantener la punta y creo que fue el momento donde apareció el equipo. Tuvimos un partido con Newell que se ganó después de un clásico, de haberlo perdido. Se ganó, después que empatamos con Huracán y después tuvimos un partido muy clave que fue contra Independiente, que el equipo jugó muy bien. Hizo un partido claro, 90 minutos, donde dominamos y creo que ahí en ese momento yo sentí que éramos campeones, que no se nos podía escapar por el nivel que teníamos individual y el colectivo también. Y cuando mirás para adelante, digamos, con la llegada de Cardona, por ejemplo, un jugador de jerarquía, de selección, y el partido del otro día, ¿no? Que es cierto que el rival no es de la dimensión que tiene Boca, pero se jugó muy bien. Recién lo hablábamos fuera de cámara, como decía, la verdad, hubo algunas jugadas que fueron de alto nivel. Digo, cuando mirás para adelante, sentís que puede haber un Boca mejor todavía ahora con, no digo la relajación, pero la tranquilidad de saber que el campeonato se ganó. Tenemos que buscar un Boca mejor. No nos podemos quedar con lo que pasó, ni para lo bueno ni para lo malo. Tenemos una competición que termina este año, una que arranca este año, y recién el año que viene está la Copa Libertadores, que comienza. Tenemos que tratar de llegar a un nivel mejor de lo que terminamos y seguir creciendo, porque todos los equipos por ahí ya te conocen la forma de jugar, te van analizando, empiezan a buscar detalles, y hay que tener herramientas para poder solucionar esos momentos dentro del partido. Y creo que es trabajo, es tiempo, y está bien, está bueno que se arranque como se arrancó el otro día el primer partido oficial, que se ganó muy bien. Está bien, todos pensamos que por ahí, por la diferencia de categoría, de equipo, pero son partidos complicados. Ahora pasó a equipos grandes que se han quedado afuera, otros que han sufrido. Entonces creo que hay que darle valor, porque por ahí cuando no se ganan estos partidos es mayor la crítica, se ve todo más. También hay que valorarlo cuando se gana, pero y más por la forma que se ganó. Ahí tenemos imágenes de Cardona, y aprovechemos para preguntarle a Fernando por él. ¿Qué le ves? ¿Le ves alguna cuestión particular, algo que lo diferencie del resto? Porque verdaderamente es un jugador muy singular, que inevitablemente refiere, por ejemplo, a algunas cuestiones de Riquelme, con lo que ha significado Riquelme en Boca. ¿Le ves parecido, por ejemplo, a Román? A ver, tienen por ahí la misma visión de juego, tienen más o menos la misma posición, son totalmente distintos. Ewing tiene buena pegada, buena visión de juego, es rápido, aguanta muy bien la pelota, por ahí parece que no va a salir de una jugada, de una situación y te sale con un cambio de frente, o un enganche donde soluciona con velocidad. Y remando, ¿no? Mete esos brazos que... Es completo, es jugador de selección. Entonces, obviamente que tiene muchas cosas. Se va a tener que adaptar también a lo que es el fútbol argentino, a la vida en Argentina, pero tiene unas condiciones muy buenas. Entró muy bien. Cuando decís es rápido, decís por rápido de la velocidad, o decís de acá, porque uno lo ve, y por ahí el problema que le ve es que le falta un poquito de rapidez, pero eso es lo que... No, muy rápido. Muy rápido también físicamente. Creo que en la jugada del gol tiene una aceleración en los últimos metros, cuando la pelota parece que se va un poco larga, que se nota que es rápido. Y después, obviamente, que define muy bien el control que hace. Tiene las dos cosas. Obviamente, se tiene que... Estamos volviendo a una protemporada, un trabajo que fue duro. Se va a adaptar y creo que va a andar muy bien. Igual tiene cositas como para que vos ves, digamos, cuando hace el gol y se abraza con vos, riéndose, como si estuviera jugando en el... A torrante, a torrante. Claro, a torrante. Vos decís, este pie es una cosa... Para cómo entra con la 10 de boca, qué difícil, históricamente, la 10 de boca. Y al jugador colombiano le cuesta muchas veces a Argentina, a favor de él, que hay otros colombianos, pero como que entró muy bien. Sí, la adaptación fue más fácil de tener a los chicos también. Claro. Ya vienen hace un año, un año y medio, que están con nosotros. A ellos se les hace más fácil por ahí el nivel de entrar al grupo. Pero sí, obviamente. Por ahí yo los primeros partidos lo notaba que estaba un poco... Como no incómodo, pero sí, obviamente, adaptándose a todo lo que era el club, al equipo. Y el otro día ya lo notamos más suelto, con más dinámica. Y la verdad que la forma de ser de ellos también ayuda por ahí a hacerlo más fácil. Yo estoy viendo las imágenes, en el fondo de la pantalla tenemos las imágenes del partido y recién veíamos el gol de Cardona y el pase-gol tuyo. Y aquí, bueno, siempre hemos hablado de tus características y de lo que significás en el equipo. Hemos pasado el partido de Gago mil militares sesenta y dos veces. Él lo sabe, inclusive. Pero también muchas veces hemos dicho que sos un jugador que de tres cuartos a tres cuartos... Todo. Sos el dueño. La bola de Villar. Pero el pase-gol no es algo que te haya caracterizado en tu carrera. Y sin embargo, me parece que ya en el final del campeonato pasado y pasó con Villarreal y pasó anteayer, empezaron a aparecer más pases-gol. Sentís que hay una tranquilidad a la hora de cerrar la última jugada. No sé, tal vez tiene que ver con empezar a jugar más adelante. Vos siempre fuiste cinco y ahora te empezaron a poner en este puesto que Ariel odia el nombre interior. Sí, sí. Uno ocho, digamos. Bueno, ¿sentís que hay un crecimiento en el último pase de tu parte? Sí, también está el funcionamiento. Yo creo que en la jugada del otro día, especialmente, es también el movimiento de tres compañeros. Hay tres movimientos de tres compañeros que arrastran las marcas para generar el espacio para que Edwin se mueva. Es más, yo creo que de entrada un mal control, se me queda un poco atrás la pelota y se la quiero... De entrada, yo pensaba dársela a Benedetto y se me queda un poco atrás y me da la solución mismo Pavón y Pablo y Darío que corren los tres para adelante marcando una opción de pase. Entonces, creo que los movimientos, el estar más adelantado dentro de la cancha, por ahí te genera más situaciones de terminar con un pase-gol. ¿Vos crees que tiene que ver más con el equipo o no con algo tuyo? Digamos que por ahí... Porque a mí me parece que ante la misma situación estás como resolviendo con más lucidez en los últimos metros. Pero esa lucidez que vos has tenido siempre en distintos lugares en la cancha es como que en los últimos metros lo veo como más fino. Tiene que ver un poco también la posición. Está claro. Porque por ahí desde más atrás es más difícil meter una pelota de gol porque tenés que tratar de pasar a ocho jugadores. Entonces es más difícil. Y en esas posiciones por ahí ya es un mano a mano del delantero. Estamos viendo las imágenes. Si podemos volver a verlas mientras las vamos viendo. Quiero ver qué opina Gago de mientras se ve. ¿Vos solés ver tu editado o no? Siempre. ¿Que te lo editan ahora vos? Sí, en el club generalmente para todos los tenemos y el partido completo. ¿Y eso lo busca cada uno? Sí, la elección de cada uno. ¿Y vos lo ves siempre? Siempre. O sea que esto que te estamos mostrando vos lo ves siempre en el partido y cómo cuando lo ves este es el gol ¿Cómo te ves? Porque acá en este partido tuviste diez pases de una cosa espectacular Fernando con una soltura. Sí, por eso te digo que vas viendo cosas vas viendo detalles o mismos detalles con el equipo que por ahí un movimiento de un compañero te genera el pase o la situación de gol pero el mal análisis mío lo hago más no solo en lo personal sino en el equipo. Claro, claro. Eso de ir a buscarla como un a ver, como un cuatro adelantado un poquito más tirado al medio digamos con un ocho retrasado ¿esto sale? porque se vio mucho en este partido. No, se trabajó porque también sabemos que si Cristian recibe la pelota ahí tiene ese cambio de ritmo y esa velocidad donde puede puede lastimar y mucho. Ahí está lo que él decía un mal control ¿viste? Yo la verdad no lo había notado se te va para el costado se te va para atrás me queda para atrás claro eso tiene el fútbol también ¿no? que a veces de un mal control sale la posibilidad de que tengas más espacio para mirar más tiempo no te vayan a buscar sí, sí porque por ahí tuve que iba a definir más rápido la situación pensando que Darío estaba mano a mano y cuando se me quedó atrás tuve que hacer dos toques para poder solucionar Tengo una duda ¿te divertís todavía jugando al fútbol? Sí ¿sí? Sí Hay coherencia mire Rodríguez le voy a explicar por qué hay coherencia ¿por qué? Hace estamos en el 2017 hace 12 años este muchacho estaba acá y decía esto mirá lo que éramos no, no, no mirá lo que éramos hace 12 años no, no aparezco yo también a ver, mande, mande jugar una cancha dentro de jugarlo se estaría jugando con mis amigos lógicamente con muchas responsabilidades porque jugar en la primera y de 5 de boca no es nada fácil pero bueno trato de divertirme y es lo que me gusta y lo trato de hacer lo mejor posible Tratás de divertirte en serio ¿no? Sí, sí trato de divertirme no de jugar como a mí me gusta si a veces cuando no me salen las cosas me las agarro conmigo mismo porque no estoy jugando bien yo sabía que por ahí mi juego no era lo que se venía haciendo por ejemplo el último momento fue Raúl que hizo una temporada bárbaras pero bueno yo sabía que era un estilo totalmente diferente y siempre me daba fue tratar de cambiarlo un poco pero lógicamente si me tengo que tirar el piso me voy a tirar si tengo que trabarlo lo voy a hacer es que eso forma parte de tu poeta lo que más me gusta me gusta recuperar la pelota generalmente nos ayudan los jugadores diciendo mi referente era tal vos tenías un referente Redondo Redondo siempre fue que era mi ídolo bueno generalmente cuando buscábamos un referente era Redondo o Guardiola ¿lo viste jugar a Guardiola? Sí, lo vi poco lo vi poco pero veía más a Redondo veía más a Partido Real Madrid el domingo tienen la posibilidad de llegar como campeones a la cancha independiente ¿preferirías eso? festejar y jugar el partido tranquilos ¿o preferís ganarlo en cancha? Prefiero salir campeón como sea como sea exactamente lo mismo sí quiero poner un título más qué barba ¿qué joven? ¿es de 19? ¿2006? no, 20 no, eso sí, 2000 ¿y eso fue el primer semestre? claro no, eso 19 tenía 19 años y esa personalidad para jugar de la manera que jugás que inclusive para algunos puede ser como canchera te lo habrán dicho mil millones de veces ¿de dónde salió? siempre jugué así es más el otro día me hicieron un compilado unos videos de por ahí lo que era fútbol infantil novena división octava y tengo la misma forma de jugar los mismos gestos los mismos movimientos creo que que fue toda mi vida que lo hice así entonces es una forma pero hubo alguien que te lo inculcó que te dijo vos jugás libre jugás suelto jugás confiado porque digamos esa es la palabra vos jugás confiado y a veces inclusive eso te puede llegar a generar algo negativo porque esto es así digamos no se puede hacer todo bien esa confianza que te permite tirar un taco en un lugar que nadie tira y resolver una jugada que otro no resuelve o ver con clarividencia el juego también a veces te permite estar digamos no digo relajado pero jugando de ese modo que podés perder una pelota y te lo pueden criticar si a ver yo siempre digo que me gusta asumir riesgos por ahí en un pase en profundidad de 30 metros donde por ahí es difícil que entre me gusta tomar los riesgos no me conformo por ahí con un pase lateral que no que no tenga no tenga un objetivo para poder atacar y el murmullo de la bombonera que a tantos le genera una mochila pesada nunca te pesó tipo dar un pase malo y se escucha el murmullo por más que sea Gago si das dos seguidos es tipo dale Gago porque eso es así nunca te pesó no lo sentís no lo escuchás al contrario cuando me equivoco trato de de poder agarrarla rápido para otra vez volver a tener una un buen pase o una opción no cambio mi forma de jugar si erro un pase o tengo un error durante el partido porque es normal también fútbol creo que gana el que menos errores tiene claro porque es más difícil que lo individual le gane a lo colectivo son grandes son más los partidos que el equipo gana que lo que individualmente un jugador puede hacer entonces donde el equipo obtenga menos errores donde cometa menos falla de pase donde más pelotas tenga donde más ataque donde más acierte la definición es el equipo que va a ganar claro si notarás sin nombres obviamente y esto te lo dan los años aquellos a los que le pesa la bombonera esto te das cuenta enseguida con la experiencia con los años si por ahí sí o por ahí tardan más en adaptarse a lo que es también el club yo estoy de los nueve años en boca viví todo viví infantiles viví no jugar en novena viví octava de querer irme era suplente en novena si quien era el titular no había varios estaba bueno Leo Díaz jugaba Leo Díaz Nico Sánchez el central Nico Sánchez jugaba de volante también el de Chicago y River si mira vos si y había varios jugadores que después bueno no tuvieron la suerte de llegar pero no me tocó jugar estuve casi dos años sin jugar yo te lo pregunté porque por ahí era un desconocido y el pibe se la pasa diciendo yo era titular y Gago era mi suplente y nadie le cree lo podíamos legitimar pasó alguna vez lo que está pasando ahora que es un fenómeno que por ahí se termina de confirmar o por ahí no que es como que Boca tiene un equipo campeón no ha vendido a sus jugadores porque esto generalmente necesita vender Boca no vende a su figura más allá de algún futbolista que se fue pero no vende a Benedetto le pone una cláusula enorme no vende a Pavón le pone una cláusula enorme y además está generando supuestamente un equipo para dentro de seis meses esto es para el fútbol argentino es increíble pasó alguna vez esto vos recordás esto en Boca en la época en la época anterior en la época anterior creo que que tuvimos un equipo claro un equipo que se mantuvo estaba Rodrigo estaba Martín cambiaban muy pocos nombres había momentos de jugadores pero el pocho pero el pocho se nos fue se nos fue en el último momento el pocho se fue Neri Cardoso había una gran cantidad de jugadores que se mantenían tampoco era lo que soy por ahí tanta tanta diferencia y está bueno que el fútbol argentino pueda mantener un proyecto pueda mantener un técnico mantener jugadores porque eso es lo que realmente te hace ganar cambiar jugadores cada 15 cada 6 meses 15 jugadores no está bueno no está bueno para ningún club lo hablo como como persona que le gusta el fútbol que porque un equipo se empieza a conocer ya hoy la convivencia el día a día y después obviamente la idea del entrenador y pegado a esto perdón me quedé con algo si no me voy a olvidar perdón nombramos al Pocho Insuba hablamos del equipo del Coco y dijiste el Pocho se fue y se me vino a la mente el famoso partido con estudiantes ese partido que en el a ver en el off no en cámara pero en el off se da por sentado estas cosas ridículas no de no Boca no quería ser el campeón le hicieron la cama a la golpe no saliste el campeón Boca por primera vez en su historia digamos una cosa muy loca que se ha planteado esta idea lo has escuchado lo has escuchado Miguel Leone dijo otra vez ¿sabes lo que era ese vestuario? llorábamos es más hubo hubo gente que se hizo agarrar a piña con el entrenador dijeron lo contó Miguel Leone es ridículo plantear ¿por qué cree que se habló de eso? e inclusive también se habló de no era un doping que le taparon esas cosas que salen ¿qué crees? no la verdad la verdad no ¿lo escuchaste o no? si si las cosas que se hablan siempre se hablan y y son difícil de comprobar y cuando una vez se dice ya después no hay vuelta atrás creo que ese partido y el de la final del mundo son los dos que que no pude volver a ver son los dos que que más más me tocó sufrir en el sentido de haber perdido de todo por cómo se había dado el campeonato habíamos encontrado un muy buen juego durante toda esa fase del campeonato antes que que se vaya el coco a la selección claro vino la golpe tuvimos buenos partidos también tuvimos dos partidos malísimos el final del campeonato y si lo pones a pensar ahora los dos partidos malos los tuvimos pero los tuvimos mucho tiempo antes de que finalice el campeonato entonces nos dio tiempo a recuperarnos y a estar bien yo creo que que es un juego es un fútbol es el fútbol que es así pero sí pero sí la sufrí mucho y no lo viste nunca más el de la selección nunca viste la final no el gol no lo viste nunca más no pero de verdad te pregunto estás en tu casa mirando la tele aparece el gol de Gotze o cambio o cambio o miro por otro lado cambiá de canal sí ¿qué te pasa con la selección? porque es como que ahora volvió se habla de nuevo de Gago de la posibilidad como además un equipo de San Paolo le invita a pensar en Gago cuando a la selección ¿qué te pasa a vos? con Mané ha suspendido y Bile ha lesionado es lindo poder pensar en la selección y lo vengo lo dije cuando cuando volví a jugar y todo yo no pienso más en en futuro en lo que va a pasar qué va a pasar en seis meses yo casi dejo de jugar fútbol no es no fue fácil lo que me pasó lo pude superar estar en la selección es el deseo máximo que puede tener un jugador de fútbol yo a mí me he tocado vivir cosas increíbles en la selección Copa América Olimpiadas Mundial muchos partidos en la selección eliminatorias viajes amigos y la verdad que me hice amigo porque de los 17 años que estuve en la selección sería algo hermoso pero ojalá que se dé pero no lo pienso como como una obsesión de decir bueno tengo que estar sí o sí ojalá ojalá se dé porque es el deseo máximo que puedo tener como aspirar para para terminar este ciclo después de la después de la lesión de terminarlo bien ¿tenés alguna imagen de ese momento en el que vos decís casi dejo de jugar al fútbol por ahí en algún momento pensaste que dejaba de jugar al fútbol ¿se te viene un momento a la cabeza llorando en familia? sí tengo varios tengo varios ¿así llorando en familia? sí el día el día que me entero de la lesión después del partido que me hago el estudio que me lo confirman ¿segundo? sí el primero te digo la verdad cuando me rompo la primera vez es más era un desafío volver antes claro todo el mes de diciembre yo me fui con mi profesor físico el kinesiólogo me fui de vacaciones pero yo entrenaba dos veces por día dos veces tres veces por día por ahí me levantaba a las seis y media de la mañana en vacaciones estuve un mes sin parar no paraba ningún día entrenando estuve con con un amigo que también fue gran parte de ayuda en todo ese proceso nombralo se va a enojar si lo no es porque es conocido pensé que quería pensé que no, no, no no le gusta no le gusta tuve un proceso donde era el día a día viste de decir bueno vamos a cambiar esto vamos a meter y cuando pasa la segunda vez se derrumbó todo claro porque sí otra vez y peor una lesión mucho más grave complicada y todo y ahí se me apagó toda la presión vamos a hablar del señor Leonel Andrés Messi sí vamos a hablar de Boca y River de todo lo que pasó en esas copas vamos a hablar de tantas cosas pero después de la pausa cortita ya venimos dale dale